Blum paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados para actuar. Pero iré preparado. ¡No! ¡No! ¿Sabes cuál es su batón? ¡Venga! ¡Son! Podríamos haber pagado la universidad de nuestros hijos. ¿Qué? Pues vale. ¡Este rato de bordo! ¡Don interrumpa! ¡No voy a derramar una sola lágrima cuando esos cerros se vayan! ¡Hasta luego! ¡No voy a derramar! ¡Ojalá no haya heridos! ¡Alguien va a pagar esto y yo por el cerco! No voy a derramar. ¡No voy a derramar! ¡José! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Apuesta, tío! ¿Te importa? ¡Venga, a ver la apuesta! ¿Puedes apartarte? ¡Vale, amigo! A ver si vas en serio. No hagas eso. No me gusta. ¿Dónde ha ido? ¡Ahí! ¡Eso es! ¡No voy! ¡No voy! ¡Venga! ¡Siga habitando, capullo! ¡Vamos! 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 Estamos con el alcalde Rasmat para una entrevista exclusiva. Señor alcalde, gracias por venir. Encantado de venir. ¡No! ¡Correcto! Muy bien. El tipo ya debería andar cerca. ¡No! ¡Espera, por favor! ¡Piérdete! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No pasa nada! ¡Cálmate! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, por favor! 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 ¡No! ¡No! ¡No por favor! ¿Qué le dijo a su jefe? ¿Cómo? Ajá, sí. Ah, entre los efectos secundarios está la boca seca, jaquecas y algo del hígado. Ah, y que te mueres. Muy gracioso. ¿Te crees que bromeo? Qué va, seguro que necesitas esta mierda y qué narices te pasa, ya que estamos. Da igual. Será mejor que vengas. Primero te medicaré con un buen trago. Tienen que tomar medidas contra el Tepsec. ¿Por qué diantres te preocupan tanto esos? A lo mejor se han metido el... ...sistema, a lo mejor no, ese es el problema. ¿Cómo lo vas a saber? Para por gente importante no van a perder el tiempo. Quizás tengas razón y quizás no tengas ni idea de lo que dices. Además, vete a la mierda. Vale, lo tienes listo. ¿Qué te parece? Rápido, ¿eh? Estoy arjándome y las cosas de ese lameculos, traiciendo. Solo le importa el mismo... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres probar los viajes digitales? ¡Son la leche! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Lo que sea! ¡Lo que quieras! ¡Eh! ¡Sí! 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 En el grupo Bloom Technologies, invertimos en ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ crew de lebens! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no! 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 Debo duplicar mis armas. Bonito día, ¿no? ¿Puedo ayudarte en algo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vuelve cuando quieras! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! La Salle 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 La Salle